hola a todos soy Bilisario y esto es Bilituve bienvenidos a la serie número 100 de Gears of Iron 4 número 100 si contamos la que empezó en victoria 2 y luego sigue en Gears of Iron 4 es contando esa vale bueno la idea argentina hacerla comunista porque pues que porque ahora tienes que para en este juego poder atacar a otro país o cambias todas las reglas del juego y por tanto ya no hay diferencia entre las diferentes políticas ideologías ellos comunista o eres fascista una de dos es las únicas posibilidades que entonces lo importante lo interesante lo gracioso es que para esta serie he puesto varios mods en principio compatibles entre sí primer mod minor nations reborn básicamente es un árbol de focus genérico expandido nos hizo mucha gracia cuando lo estuvimos mirando en el disco porque es que tiene una rama si eres títere en la que puedes aceptar la nueva normalidad o muerte antes que deshonor curioso y por ejemplo otra cosa que por fin que nunca hemos entendido del árbol de focus genérico es que si vale sigues teniendo más manpower si si te haces fascista pero si te haces comunista te deja tener más manpower por fin poblaciones doble 2% más y claro es que lo bueno de en el árbol de focus genérico vale la pena ser fascista pero el hecho de que tienes mucho más manpower gratis luego el segundo mod es estended horizons o algo así era dejadme que lo mire un momento expanded algo así era básicamente lo que haces a no mira ultimate text tree new horizon es añadir más tecnologías no sé no se mata mucho o sea básicamente todo es copia de copia de copia cambiando o sea aumentando los atributos y tal pero bueno y tanques ligeros pasados el año 41 sí gracias le quita mucho valor aún más valor a los tanques medios porque enseguida llegan el modem tank y ya no sirve de nada al tanque medio y lo mismo pues con eso con artillería todo eso y tal en doctrina no no las cambia las deja iguales es más sigue siendo genial móvil warfare y obviamente iremos a por esa manpower hijos y el tercer mod es building slots plus creo que se llama básicamente podemos construir más fábricas porque la idea es hacer títeres sudamérica ir haciendo títeres a los diversos países si se diera el caso por ejemplo de que por una guerra tomamos un territorio nos quedamos un territorio y no podemos hacerlo títere mediante las leyes de ocupación aumentar a tope el cumplimiento para que se forme ese que no es títeres pero no es tuyo o sea tiene tu mismo color pero es otro país no me acuerdo ahora cómo se llama la cuestión pues es estado organizado ponemos las tecnologías vamos a lo típico construcción y producción civil civil militar militar astillero porque obviamente puede que nos hagan falta y civil civil militar 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 y otro astillero como vamos a depósitos de suministros eso también sería interesante ahí tenemos uno para atacar a chile bueno algo tenemos obviamente están quitadas las garantías de las garantías de independencia porque si no efe bonitos barcos ahora miraré que marina tenemos de por sí y tenemos tres industrias hombre pues bueno vamos a por el que se vaya haciendo de todo vendrán industrias el problema el problema de hacer tantos edificios va a ser los recursos porque a menos de que la tecnología de recursos nos dé un montón más la de excavación siga dándonos un montón más va a llegar el momento en que no hay suficientes recursos en el planeta o sea que se le ocurre sí que hay algún modo que aumenta los recursos pero no y además lo vía no hace mucho pero no lo he vuelto a encontrar digo bueno tampoco hay que volverse loco porque como también cambio en cosas de provincias debido a esto digo puede que no sean compatibles entre ellos eso hay que tener en cuenta puede que no lo sean vosotros 200 cazas directamente tenemos algo de marina sí ojo 19 barcazos perfecto 2 battleships 3 heavy cruisers 2 late cruisers y 9 destroyers bueno oye pues a entrenar no es lo que del combustible y luego el ejército pues bueno vale 9 me parece bien en la caballería bueno es grande pero servirá para las guarniciones así que pues bien ya estamos teniendo que reparar sí hemos dejado de producir con voice organización del estado muy bien colectivismo perdón tendremos estabilidad semanal y bien como no sobra es se lo querer hacer habrá que que cambiar cosas aquí fíjate estamos en economía civil como vamos a fabricar estando en economía civil todo el rato claro lo primero es cambiar lo más rápido posible de gobierno evitando a la medida de lo posible una guerra civil vale como veis está en lo histórico worker rice o también que podemos hacer esta la militar y youth más adelante lo podemos hacer no pone que no se pueda el que se para es military de polis o organic 6 trade unions vale a ver qué líderes tenemos además de revolución quizás el revolucionario comunista sea lo mejor ahora mismo principal terror bueno estaría bien también vamos a poner al revolucionario comunista pues en discos os voy a contar ya que estamos habíamos dije oye de estas ideas que tengo de series que me apetece hacer cual cual os mola más era esta de perú fascista haciendo de nuevo gran colombia porque puede hacerlo perú es curioso trotsky empezando en ucrania que es algo que ya lo es algo que comenté en diciembre o sea cuando sale el día que el día anterior a que saliera este noviembre que saliera este dlc cuando hicimos el directo ese de intentarlo y fue un fracaso obviamente pero claro no 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 vamos a hablar de política obviamente pero no no me siento con fuerzas de jugar con con la unión soviética y demás prepararse para la guerra civil hombre pues no si no ya habéis visto que está un par de días sin subir 23 de tres días sin subir vídeo no tenía ni a lo tiene en estómago vale para 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 jers of iron yugoslavia lo suyo es que va por la rama va por su rama comunista opina política el discurso vale cuando llegue al fin más de 50 por ciento el apoyo comunista referéndum y pla pla o bien organiza trae de unión en resist de exploiters por lo que ya no perdemos estabilidad semanal y ganaremos un 10 por ciento de velocidad investigación y nos volvemos automáticamente pues mira me podría haber ahorrado en ese poder político bueno es que voy acelerado voy acelerado no sé cómo está la música de volumen tampoco la verdad es que estoy mucho para campo a músicas épico heroicas vale pero no sé cómo está excavación por qué no pues pasa de eso vale vosotros entonces bueno la división de caballería que se convierta en infantería y me pones más a entrenar y algún día se harán y esas cosas y poco manpower tengo de así de primeras no muy bien investigación 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 ahí a tope eso es progreso y pues ya está fan y edelman y ya somos comunistas demasiado fácil sí priorizar la educación a ver qué tenemos en power worker unions sabía más 10% producción de esa retención de la eficacia de eficiencia de producción más del por ciento velocidad construcción más del por ciento factura youtube más del por ciento y un 15 por ciento a la velocidad del cumplimiento de crecimiento del cumplimiento y luego 10 por ciento de versión investigación durante hasta el 30 de agosto el 37 y aumento del comunismo perfecto y estos pues ya han desaparecido pues sí que me podría haber ahorrado guerra civil española podríamos enviar no no me va a dejar verdad no voy a dejar por tamaño de necesitamos al menos 30 divisiones vale vamos a dejar que la flota descanse porque es que están no hay combustible vale directamente directamente muy bien bueno va a ir subiendo un poquito la estabilidad no priorizar no politizar había leído priorizar no es política nuestro propio plan de cinco años hay un problema si entramos en guerra se termina y la idea central en guerra pero lo necesitamos para hacer comisarios políticos y fanatismo ideológico y construir el ejército rojo realmente lo necesitamos en fin a ver industrial modelo económico de primeras ya tenemos una base vale porque claro que podría hacer que otra opción tengo hombre pues la opción sería hace hacerlo del plan de cinco años y retrasar en lo máximo lo posible empezar a atacar a mis vecinos hombre en el estado en que está mi ejército tampoco es mala idea no termina de ser mala idea tal y como tal y como están las cosas y hacemos no llega a ocho rifles al día y debemos ocho mil estamos hablando de mil días como no ha ganado la junta militar suele pasar si ahora que es que esto también lo hablamos en el disco del otro día ahora es cuando me podría salir hitler como como líder hacemos entonces eso a 1825 días que son cinco años no cinco años no vamos a estar pero me vendría bien la velocidad de construcción vale pues si vamos a hacer eso y así tenemos acceso a todos esos pero bueno cuando ataquemos a pues ahora guay supongo que será el la primera víctima pero vamos a tardar un poco o sea hoy no atacamos a uruguay ni a chile ni a nadie o sea necesitamos hacer más país antes si no mal sobre todo teniendo en cuenta que no nos vamos a quedar con sus recursos ni nada porque lo vamos a hacer títere bueno recursos industria y esas cosas no vamos a tener esos dos de acero y dos de petróleo estamos en el año 37 construcción 2 ya hemos hecho una fábrica civil estamos a punto de terminar otra muy bien vale todo esto está muy bien pero ahora mismo tampoco lo necesito la mayoría son cosas de o sea que tenemos division training time y población reclutable máximo command power increase no es necesario ahora mismo división recovery raid, redivision attack, división defense pues queda police force no y bueno este war support 5% está bien pero tampoco es necesario ahora esto también lo haremos los de intervencionismo y autarquía y demás pero vamos directamente a lo que es sencillo lo que es fábricas dame para 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 la que receben en letonia suele pasar esa bastante vale vamos a pasar economía de guerra para construir más rápido se ha terminado esa otra fábrica civil vamos a necesitar fábricas militares y civiles para ser civiles sobre todo para poder tener recursos poder comprar a alguien como en principio a la unión soviética porque por aquí en autarquía algo conseguiremos pero tampoco os creáis a ver tenemos 22 ramas vale sociedad agraria economic investments fábrica dos civiles dos militares por aquí quitar una militar y poner una civil mucha población mensual y estabilidad está bien o industria moderna una civil y una militar dos civiles más dos militares más civil militar más factor el punto de cambio de estabilidad electrones más estabilidad la de comercio mira recursos por favor sí vale vamos a ir por industria moderna en vez de una sociedad agraria o esperado vamos a por sociedad agraria si esta es más más típica electrónica estabilidad más fábricas pero esta esta nos da población que siempre viene bien venga vamos a hacer sí venga sí cambio cambio radical vamos a hacer una sociedad agraria fíjate ya tenemos 20 industrias 21 y mecánica de computing sí y habría que hacer otras tecnologías también que realmente tampoco vamos a tener tantos recursos pero tú dale muy bien eso por ahí digamos te he tenido que parar por eso hay un corte en el vídeo le tonia ha sido anexionada por la versión soviética porque realmente que vamos a ganar dos y dos fábricas menos penalización por no tener recursos eso no entraba en mis planes pero oye que ecuador entre en la esfera de coprosperidad asiática y in den burgh investigación más que recibir en españa cambiaremos una fábrica civil por una o sea una militar por una civil tampoco pasa nada polo sin estabilidad esto está muy bien vamos a pillar primero el de investigación me dice que ya puedo poner un teórico militar a ver realmente de aquí tampoco hay mucha gente interesante entonces si podríamos poner tenemos un army logistics me parece bien y se ha terminado la división de infantería vamos a hacer que entrenen un poco ya puestos se quejan de la falta de recursos y digo que quieres que le haga así te quejas menos nueva investigación a ver que tenemos del año 37 estaría bien hacer refinerías para tener combustible y caucho y más capacidad petrolífera y esas cosas amelia sobrevive eso no es histórico pues no no esperaba eso de ecuador precisamente no me ha sorprendido mucho pequeña entente marco polo si eso significa que en algún momento entraremos en guerra con japón bien de ahí la necesidad de flota armas de apoyo cambiamos los rifles que se producen solo debemos 5000 no estamos haciendo equipos de apoyo eso es importante también a ver cultivamos ya los campos hombre cuanto antes lo hagamos más población tendremos en el largo plazo y esta serie tiene pinta de ser de las de largo plazo china contra agua así que creo que no es buen momento para eso a no que ha cedido terreno a se ha cagado se ha cagado con lo de marco polo wow vale ya no tenemos los efectos del internacionalismo pero wow los anarquistas veremos ganar por primera vez a los anarquistas eso es legal no se no se no no termino de verlo eh vale excavación completado seguimos en año que estamos si es un poco complicado diferenciar no obviamente esto es verde esto es más turquesa y esto es azul de blueprint pero no se cuesta un poco podríamos hacer mejores cazas investigar antitanques investigar antitanques a ver de primera en los antitanques casi mejor el equipo de apoyo primero y se siguen haciendo venga porque no eso quizás le dé un respiro a los anarquistas cultivar los campos del señor industria o electrónics industria no quizás mejor no hay prisa para eso pam 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 chile también ha cambiado a no alineado patacama patagonia que prestate lol me quiere atacar digo no es algo que no me esperaba de chile camisas negras en el reino unido seguridad alimentaria vale como hemos perdido una fábrica militar vamos a poner civil militar militar castillo y tenemos otra división a entrenar se ha hecho otra fábrica la verdad es que se hacen bastante rápido tenemos tenemos ya unos cuantos bonificadores y se nota me dice que no tenemos plantilla para los antiaéreos y antitanques que se están haciendo se ha completado support weapons estamos en diciembre vamos a investigar camiones los vamos a necesitar por lo menos el suministro hay mi garganta no parece que van a caer los anarquistas al final aunque sigue siendo una situación confusa vale año 38 casi investigación con equipos de apoyo a producir algún día seguridad alimentaria existencia con sentido meaningful meaningful es con un objetivo no en plan de que valga la pena quizás podríamos comprar el aluminio ya en vista en vista vista o podríamos hacer un este cual está el defensive esto que velocidad pilla el alcance 1500 comparado con este que tiene un alcance de 3000 pues pues sí no vale la pena esto que alcance tiene 2500 claro teniendo en cuenta el pacífico vamos a necesitar el alcance este lo podríamos producir ahora sí o podríamos modificarlo un poco a ver por ejemplo el antiaéreo pues subirlo a 2 tenemos tenemos vale catapulta quizás otro torpedo lancher vale la pena modificarlo una buena pregunta vamos a llamarlo yo que sé no voy a complicar la vida cl 138 1 vale y y ah vale sí sí digo que que dibujo se le ha quedado si el el que tiene no es es heavy mmm mi idea no es no es que fuera heavy espérate sí creo que lo cambio porque la idea era cl crucero ligero vale que sí fallo mío de esto no hay aún vale mi idea no era nada heavy vale armada argentina pues pues sí hay que empezar a comprar recursos vamos a empezar comprando solos de monta la unión soviética caucho no vamos a comprar pero lo demás sí si cuando tengamos la fábrica para él el equipo de apoyo ya tendremos los recursos y fíjate dos años en media hora eh va rápido va rápido a ver hay más huecos sí civil civil militar militar astillero y a tope pues muy bien pues vamos a dejarlo aquí por hoy mientras se terminan improve machine tools compañía de mantenimiento para capturar equipos vamos empezamos a hacer tanques aunque mejores cazas otra opción quizás en cazas no debería gastar mucho al fin y al cabo estos man bueno ojo los cazas le han puesto lo de bombardear o sea pequeño fallo los heavy fighters sí que deberían poder bombardear más que los cazas a ver todos todos normalmente podían tener cierta capacidad de armamento externo en plan bombas pero quizá los heavy fighters más ejemplos como el bf 110 el y similares el p38 no sé ahí me pillas pero bueno que pongo a investigar entonces pum 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 puede investigar bombarderos tácticos también transportes mejorados sí por favor veo paracaidistas en nuestro futuro venga veo paracaidistas alguna vez los usaremos porque tenemos transportes con alcance así que pues nada espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis si os ha gustado dedito para arriba podéis dejar comentarios al respecto de la serie escribe a twitter facebook discord me falta un sitio twitter facebook discord yo decía cuatro sitios verdad no miento miento no claro como eran vídeos pregrabados me estoy yendo por la rama lo sé eran vídeos programados decía podéis escribir en comentarios twitter facebook discord vale bueno lo más importante como siempre que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver hasta luego